El evento comienza con una oa a la Pachamama a cargo de Tata Cristóbal y su mamá Taya. Quiero pedir antes un pichito para dar la ofrenda y dar, decir aquí, esta es la mesa blanca. Sus deseos que tienen 12 hojitas, poner a esta mesita blanca. Vamos a dar esta ofrenda para que les vaya bien a senda y que la Pacha que les acompañe, para que les acompañe este año más, que tenga más energía. Que sea un jalear, hermano. Allá, allá, allá. En 2015, donde ha disminuido o ha reducido en términos administrativos el derecho del concepto a plenar y informar. Es decir, esa consulta, si bien se desarrolla para los pueblos indígenas, pero no tiene ningún efecto a favor de los pueblos indígenas porque al final el que decide es el Estado. El Estado se convierte en juez y parte, por tanto, la posibilidad de que la consulta previa sea eficiente y garantice el verdadero sentir del pueblo indígena no es posible. Moisés Torres, de la subcentral de Sanipaya, expuso sobre el proceso de titulación de la tierra en la subcentral de Sanipaya. El título comunitario no es tan favorable, no tiene más instrumentos de lucha como para defender el territorio y sus recursos naturales en su conjunto. Tata Cristóbal Huanca explicó acerca del seguimiento y acompañamiento de la defensa de territorios y defensores de derechos. Hasta 2013, justamente, fines de 2013, hemos seguido insistiendo con la MAC, un solo, cuando había sido delito defender ese derecho que está en esta competición. Hemos ido acompañando el proceso porque Don Visto, Doña Feli, también estaban en ese grupo para hacer el registro de semillas. Y hemos ido sacando fotos, poniendo los nombres de las semillas, de todas las semillas de papa, de la comunidad de Doña Feli, también de Oca. Senda ha ido acompañando este proceso, ayudando a registrar las semillas de papa en los libros de acta, que son documentos notarializados. Don Víctor da a conocer sobre los indicadores que dicen cómo será el ciclo agrícola. A eso nosotros a la luna vemos y según a eso nosotros también manejamos las semillas de la papa. Cuando sembramos en luna llena, los dos son muy buenos. Cuando es que siente el cien, todavía no se cuenta. Cuando esté en que siente, no se cuenta. Según a eso siempre también nosotros manejamos la semilla. Producción de papa de la semilla del macuncu. Entonces, de estos dos, una arroba, dos arrobas, dos, tres, 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 tres. Tienen que estar más. Y primerito tienen que estar trabajando en piquiño, ¿no? Entonces no lo usamos grande, ¿no? De este, este. Este tamaño será. Este meso tamañito así. Así nomás sembramos. Luis expone, en base a la maqueta de la cuenca, la diferencia de la parte alta, media y baja. Arriba, desde el medio, desde todas partes, como que nos va a ir surgiendo. Está lluviendo, está lluviendo. ¡Uy, fuerte está lluviendo! Nos ha caído grave la lluvia. Y bueno, el hecho es que, si tenemos una cuenca bien cuidada, evidentemente desde arriba hasta las partes bajas, ya conocimos. ¿Supi, no? Sí. Tenemos agua de buena calidad, ¿no? Se elige a Doña Amalia, como un área de Guatemala, para que haga de monitora comunitaria del agua. Para ello, se utiliza un kit que utiliza el área de GCA. Pues usted nos dirá en qué pH está ahora. 3.5. Entonces, 3.5 es un pH ácido. Eso nos indica a nosotros actividad minera y a los monitores también. Y es así como saben que esa agua está mala. Pueden denunciar. Monitoreo del agua que identifica los problemas que están en su cuenca, en la zona de Popó. Hemos conocido estos resultados y lo que nos queda es, bueno, si bien sabemos que esta parte de la cuenca está buena y es nuestra fuente de sustento, hay que protegerla y eso es lo que nosotros comentamos. Pero después decimos, ¿qué hacemos con las partes afectadas y degradadas? Fabiola Vargas expone sobre la restauración ecológica y mejorar el ecosistema. Las plantas nativas. Hemos visto y hemos hecho ensayos en laboratorio. Y lo que hemos encontrado ha sido interesante. Han habido dos especies que llevaban todos los metales hasta las partes de las hojas y frutos. Sin embargo, hemos encontrado una que solo las almacenaba en las raíces. Y esto es importante porque puede ser un mecanismo para que las plantas retengan los metales contaminantes en una parte del suelo. Y estos no se dispersen con el viento o se sigan dispersando con el agua y vayan a contaminar más lugares. Responsable del área de comunicación expone sobre el periódico Cono Sur Neopagman, que tiene un recorrido de 36 años. Senda nace con la comunicación, como ya decimos, con el periódico El Misqueño, El Totoreño, en 1983, o sea, antes de Senda. Nace con el objetivo de el fomento a la lectura solamente. Y ahí estamos poco a poco entrando a hablar de tecnología apropiada por el 85. Tecnología apropiada entendida como las prácticas de las comunidades en labores agrícolas. Entonces, promocionamos eso inicialmente en español solamente. No, todavía en quechua. Y a lo largo del camino, en 1985, este grupo de personas que impulsa el caminar del periódico, hacen que nazca Senda, en 1985. Y el objetivo central en ese entonces era empezar con la investigación-acción. Investigar en el campo, conocer la forma de vida, la lógica campesina, las estrategias campesinas, la identidad, la cultura y toda la historia. La revista infantil Añazquitu es una revista para niñas y niños. Entonces, uno de los objetivos principales de nosotros es de qué manera nosotros mostramos la vivencia de los niños en las comunidades. Entonces, esa misma vivencia lo tienen que mostrar dentro de las comunidades educativas. O sea, fortalecer esa vivencia que tienen dentro de las comunidades educativas. ¿Cómo? Recuperando los conocimientos y saberes de las comunidades. Y aparte de eso, la enseñanza debe ser en su yu. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho porque nosotros trabajamos con eso. ¿No? Entonces, justamente por eso es que trabajamos con las unidades educativas. En las unidades educativas se trata de recuperar los conocimientos y saberes que se han olvidado, tal vez, en las comunidades. Y esos son recuperados y eso nosotros lo plasmamos en el Añazquitu. Sociodrama del área de comunicación sobre la distribución del periódico Cono Sur, Niaupagman y el Añazquitu, que tiene un recorrido por las áreas rurales y urbanas del Cono Sur, del Trópico Cochabambino y el Norte Potosí. Llévate, pues, periódico. Mira, el periódico Cono Sur, quechua y castellano, que está trayendo muy buena información. El Añazquitu para tu abuelita. ¿Tienes tu abuelita? No, todavía no he tenido. Ya espero de una vez en segura. No voy a vender periódicos. Ay, caserito. Si no, nos charlaremos, pues, si no has vendido todavía. No, todavía no he empezado. A ver, qué cosita es. A ver, pero a ver, explícame. Ah, aquí. ¿Cuáles las noticias estamos trayendo aquí? Sí. Estamos hablando aquí. Aquí hay información de los transgénicos. ¿Tú sabes qué son los transgénicos? Grave está la situación de los transgénicos. Están traiendo soya maíz de transgénica aquí a Bolivia y nos va a afectar, pues, al territorio, nos va a afectar a nuestra salud. Llévate, pues, mira, los transgénicos y agrotóxicos. ¿Pero cómo es eso de los transgénicos? No sé. A ver, explícame. No, no entiendo siempre. Todo detalladito aquí está. Si te vas a comprar dos pesitos, con dos pesitos te vas a informar. La enfermedad especial. Presentación del área de investigación en base a la línea de tiempo de trabajo de SELDA. SELDA tiene proyectos, los lleva adelante, por ejemplo, en este periodo de apoyo al sistema productivo, pero a la vez hace investigación sobre estos proyectos. O sea, aquí, por ejemplo, había un grupo de jóvenes que se formaba, un grupo de jóvenes que se llamaban, esta es su abreviación, los Yanapacuna, los que ayudaban a la comunidad. Entonces, había una serie de proyectos productivos y con ellos mismos se investigaba cómo su sistema productivo tenía ciertas estrategias frente a otras comunidades que estaban ligadas directamente al mercado. Entonces, con ellos mismos se hacían procesos de reflexión, ¿no? De igual manera aquí, en el apoyo a las TCOs. La pastoral social Caritas de Verapaz nos cuenta los avances del proyecto en Guatemala y los agricultores cuentan las experiencias que tienen en las regiones de Guatemala. Somos una organización de la Iglesia Católica en Guatemala, de una región del país, de la región norte, que es una región de Verapaz. Somos una región, un departamento donde tenemos los primeros lugares, pero no de, son primeros lugares de vergüenza. Alta mortalidad materna, las mujeres se mueren por el parque. Altos embarazos en adolescentes. Solo en estos últimos cuatro meses hemos tenido más de 500 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Tenemos, somos el país, el departamento más pobre, uno de los departamentos más pobres del país. Somos los departamentos, el departamento con alta población indígena, de dos, de tres, de tres pueblos indígenas. Entonces, Chíes, están los compañeros de aquí, Poconchíes y a Chíes que están en la región baja. Pueblos que fueron afectados por el conflicto armado interno. Tuvimos un conflicto, una guerra de 30 años, que acabó con más de 30 mil personas. Allá se han establecido huertos con rosa de jamaica, piña, tomate criollo, ¿verdad? Entonces, ellos han estado haciendo sus huertos atrás de su casa para tener seguridad alimentaria. Se han realizado capacitaciones sobre la elaboración de abonos orgánicos. Las señoras tienen su producción de rosa de jamaica, que incluso ahora ya están vendiendo semillas. Antes de un inicio solo se les dio onzas, ¿verdad? Una onza de semillas, ahora ellos ya hasta han vendido ya semillas por libras, ¿verdad? El Señor es un hombre que nos hacía mucho en el mundo. El Señor es un hombre que nos hacía mucho en el mundo. Gracias por ver el video. 0.5 hectáreas, que esa la tienen prácticamente solo para cultivos de subsistencia, hablamos de maíz y frijol principalmente, hay otras familias que tienen hasta un promedio de 4 o 5 hectáreas, pero más sin embargo debido a las condiciones de topografía del terreno, mayormente montañoso, las rotaciones de los suelos, son terrenos que no son aptos para cultivos, sino más como para fines de protección de bosque. ¡Gracias!